Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas Muy buenas tardes, somos el grupo número uno y nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la comunicación en el liderazgo Quienes habla es Selena Muñoz y yo les voy a comenzar hablando hoy acerca de dos conceptos importantes Lo que es el liderazgo y la comunicación Como todos ya conocemos, el liderazgo es un conjunto de variedades generales o directivas que un individuo tiene para influir Ya sea en su forma de ser o en su forma de actuar con las personas o con un equipo de trabajo determinado Haciendo que este equipo trabaje y se entusiasme para lograr las metas y objetivos propuestos Y la comunicación es un elemento clave importante ya que consiste en intercambiar información entre dos o más personas En la actualidad las organizaciones se mantienen continuamente comunicadas entre sí Ya sea internamente o con los clientes externos Otro punto es la relación que tiene el liderazgo con la comunicación ¿Por qué? Porque para ser un verdadero líder debe existir una buena comunicación y su forma de decir las ideas Los líderes más eficaces saben manejar las emociones propias y la de sus colaboradores Porque comprenden que su eficacia no depende solo de lo que dicen y hacen sino del modo en que lo hacen El líder debe ser capaz de transmitir la estrategia y la visión de la empresa así como también los objetivos específicos de su organización Una comunicación efectiva entre el líder y los miembros del equipo permite que todo fluya de una manera natural Evitando así la forma de que existan conflictos y problemas Evitando de esta forma los conflictos y los problemas que pueden suceder en el equipo debido a la ineficiencia a la hora de transmitir lo que se desea transmitir Los tipos de líderes en cuanto a clasificación en la comunicación Un líder autocrático Este también se lo conoce como un líder autoritario Este es un estilo de líder que se acredita por el control individual del líder Sobre todas las decisiones y la poca aportación de los miembros Los líderes autocráticos suelen tomar las decisiones basadas en sus ideas y su juicio Cada vez acepta los consejos del resto impulsando un control absoluto y autoritario sobre el grupo Y el líder democrático es todo lo completo Ya que este fomenta la participación de la comunidad dejando que los empleados decidan no sobre sus funciones Y que los miembros del equipo puedan opinar y no se limitan solo a su orden De hecho se alientan por su participación Muchas gracias Reglas para una comunicación constructiva El ex director de Chrysler quien se le atribuyó el mérito de haber salvado a la empresa de la bancarrota Él afirmó que lo más importante que aprendió en la escuela es a cómo comunicarse Y es que la comunicación abarca los aspectos de la vida Cuando hablamos de los aspectos de la vida en el sentido personal, en el sentido laboral, etc. Por eso es importante conocer ciertas reglas para una comunicación constructiva Una de las primeras reglas de la comunicación constructiva es que es imprescindible que el líder tenga claramente definido el objetivo de la información Que quiere transmitir y que analice a las personas a las que va a dirigir su mensaje Que verifique los canales por lo que van a hacer, o sea transmitir la información, la comunicación Y por lo habitual es que los líderes utilicen los canales orales para los mensajes más complejos Y los escritos para mensajes más sencillos ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones los líderes comunican la información de manera oral con mensajes más complejos O por ejemplo, ya sea si la información tiene varias fases, es extensa la información Por eso ellos comunican de manera oral para que sea más entendible En cambio, los mensajes más sencillos se los pueden hacer en escrito Por escrito algo puntual y por eso los líderes realizan esto Para que sea más sencillo la recepción de la información y ellos la comunicación de la información Y también depende del equipo que ellos tengan Que el equipo esté atento y que sea comprensivo a lo que el líder les quiera comunicar La segunda regla es la comunicación oral Si se opta por transmitir el mensaje de forma oral, es importante que Que se tenga en cuenta algunas claves para la comunicación y que sea efectiva Una de ellas es que es importante generar empatía O sea que quiere decir que hacer que el receptor se sienta cómodo con la información que le están brindando Otra de ellas es que es importante definir el objetivo de la comunicación O sea que la persona o el equipo sienta que la comunicación y el mensaje son claros y transparentes Para poder hacer una buena recepción de la información Hola, mi nombre es Jocelyn Estacio Carabalí y les voy a hablar acerca de la importancia de la comunicación en el liderazgo El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo Hamlet El ser humano por naturaleza posee necesidades sociales Como es el parte de la sociedad, el relacionarse con las personas, el pertenecer a grupos sociales, entre otros La comunicación es un elemento clave para poder llevar a cabo esta necesidad Las organizaciones en la actualidad se mantienen constantemente comunicándose entre sí Ya sea internamente, con los clientes, externos, con los suplidores o con los proveedores, con los miembros de la sociedad, etc. Cuando hablamos de si la comunicación no puede haber liderazgo Nos referimos a una de las principales cualidades de un líder Es que debe ser capaz de comunicar y lograr influenciar a las personas Si la comunicación existe, no habrá seguidores, entonces no habrá liderazgo La motivación La motivación La motivación de los grupos de trabajo depende enormemente de la comunicación que posee el líder con el equipo El líder debe ser capaz de transmitir la estrategia, la visión, la visión de la empresa Así como también los objetivos específicos de su organización Una comunicación efectiva entre líder y los miembros del equipo permite que todo fluya de una manera natural Evitando de esta forma los conflictos, problemas que puedan sugerir en el equipo debido a la ineficiencia a la hora de transmitir lo que se desea Cada miembro de un equipo de trabajo posee su función específica donde la comunicación debe ser efectiva De ambas partes, tanto entre los miembros del equipo así como entre los miembros y el líder del equipo ¿Qué pasa cuando no existe una comunicación efectiva? Los principales problemas de las empresas existen cuando hay una mala comunicación Esto hace que los índices de motivación disminuyan entre los miembros del equipo Influye en que los seguidores decidan seguir o no al líder Crea un impacto directo en la calidad del trabajo, en la productividad, reduciéndolo esto notablemente Los miembros del equipo tienden a perder el enfoque y los objetivos principales de la organización Tienden su esfuerzo dirigido a otras actividades Adicional a esto, puede ocasionar frustraciones entre los miembros del equipo Problemas, conflictos a la hora de las negociaciones Los sistemas organizados de comunicación a través de la utilización de las tecnologías Nos permiten que los equipos de trabajo puedan coordinar las actividades de manera fluida Crea compromiso entre todos También permite tener una visibilidad de los objetivos y la visión de la organización Crea eficiencia en los procesos, aumenta la productividad e intenta hacer lo más transparente y clara posible Permite establecer relaciones con los socios, también con los clientes y los aliados Que serán indudablemente importantes para el éxito de la empresa Un sistema organizado de comunicación nos permite a través del flujo de efectivo de mensajes portable Ser la organización en todos sus aspectos Cabe recalcar que es un elemento esencial la comunicación Que todo líder debe poseer para comunicarse efectivamente El saber escuchar a los demás es de suma importancia Ya sea para los miembros del equipo Ya sea la comunicación con los clientes internos y externos También escuchar las necesidades de los directivos, entre otras Es importante también recibir la retroalimentación clara y concisa ¿Esto por qué es importante? Porque permite fortalecer y mejorar las cualidades y habilidades que tiene un líder Y que pueden llegar a tener los trabajadores y empleados de una organización o entidad Muchas gracias Hola, muy buenas, muy buenas, mi nombre es Luis León Santillán Y le voy a dar un tema sobre liderazgo y comunicación El siguiente tema es ¿Cuáles son las consecuencias de que un líder no establezca un buen canal de comunicación? Cuando un mensaje se da de una manera desordenada, informal o es poco clara Lo más probable es que gran parte del equipo no la tome en serio A su vez, al no tener un buen canal de comunicación establecido Hará más lento el intercambio entre los diferentes departamentos y colaboradores Disminuyendo la capacidad de acción ante los obstáculos o problemas Y por lo tanto entorpece su solución También dice que la comunicación efectiva es fundamental también para la resolución de conflictos en el trabajo Dar un fake back a los colaboradores también forma parte de una comunicación efectiva Y en este también debe darse de una manera clara a través de los canales adecuados Generalmente, se usa asignar momentos especiales o dinámicos Destinadas específicamente para esta interacción entre el trabajador y los colaboradores A pesar de que la comunicación es un punto fundamental dentro de una organización Para ejercer el rol de líder, es muy común que esta no se desarrolle de una manera más óptima Si nos vamos a las estadísticas, el estudio realizado por Interact Arrojó que un 69% de los jefes no se sienten cómodos comunicándose con sus empleados Y esto afecta directamente al desarrollo y alcance de las metas de la organización Por último, la confianza, la empatía que el líder logre generar en sus colaboradores Serán esenciales a la hora de comunicarse con ellos Si una persona no confía en otra o no es capaz de ponerse en su lugar Será muy difícil que las dos partes lleguen a un entendimiento verdadero Y por último tenemos una conclusión Sin la comunicación, no puede haber liderazgo La comunicación tiene un enorme poder en todos los sentidos dentro de una organización Puede distribuir fácilmente una empresa y a la vez puede fortalecerla a llevar a otro nivel Todo depende de su adecuado uso y cómo es manejada la comunicación Los líderes con los empleados, con los colaboradores y con la organización Muchas gracias Yo les voy a hablar sobre los elementos para la buena comunicación de un líder Es imposible ser un buen líder si no se tiene una buena comunicación Un líder debe saber guiar, debe saber hablar con sus seguidores Para así poder llegar a un objetivo general Como elementos de la buena comunicación de un líder tenemos la empatía Es indispensable saber qué sienten los otros y qué efectos provocará en ellos los mensajes que se difundan Es un primer paso para la eficacia ¿Qué es la empatía? Pues ponerse en el lugar del otro entre lo que es sus sentimientos, sus pensamientos Saber cuándo poder dar el mensaje a esa persona poniéndonos en su lugar Dominio de la situación Cada mensaje tiene un momento y un lugar adecuado Pues bueno, un buen líder tiene que saber cuándo dar el mensaje y en dónde darlo Escucha activa La comunicación eficaz es imposible si antes no se ha desarrollado la habilidad de saber escuchar al otro La escucha activa no es nada más nada menos que cuando una persona está hablando la otra escucha Para que así el mensaje pueda ser claro Accesibilidad y claridad Dice, pero no basta con difundir mensajes Parte del éxito de estos radican en el grado de accesibilidad y en la claridad que transmite Accesibilidad y claridad ¿Qué es lo que dice? Por más que podamos enviar más de 100 mensajes o muchos mensajes El punto es que el mensaje le puedan llegar a todos No solo a un grupo destinado en el cual solo va a entender cierto grupo y no todos Retroalimentación Un fenómeno de la comunicación Se podría definir como aquella información que da vuelta en una comunicación efectiva En la retroalimentación tenemos El emisor y el receptor El emisor al que transmite y el receptor el que escucha el mensaje Pues si el mensaje ha entendido el receptor podrá responder al emisor Eso es una retroalimentación Pero en el caso de un líder La retroalimentación viene a ser una manera estratégica En la cual él pueda darse cuenta que las demás personas han sabido entender el mensaje que le ha enviado Otro de los temas a tratar es la comunicación en situaciones de crisis Tenemos las crisis internas y las crisis externas Las crisis internas La principal función del líder pasa por controlar cada uno de los canales de comunicación corporativa Y a partir de allí ir implementando las mejoras adecuadas Bueno, las crisis internas por general ocurren cuando un mensaje no está dado de manera formal De una manera adecuada hacia las demás personas Las crisis externas Un líder debe servir de elemento aglutinador ante las amenazas o agentes externos que originan la crisis En las crisis externas el líder debe saber cómo solucionar el problema Cómo saber mantener esa situación bajo control El principal objetivo de él es tratar de que los medios de comunicación No sepan sobre su problema que tiene Muchas gracias